Los invito a pasar a visitar la ruina de San José de Lula. La ruina jesuítica de San José de los Lules, así se llamaba, en el siglo XVII prácticamente, donde los jesuitas se instalaron acá en esta zona y hoy esto para Lula es un patrimonio cultural muy, muy importante. Obviamente está muy cargado de historia este lugar, hoy se puede visitar, se puede ver todo lo que se hizo a través de un proyecto que trabajamos con el Ministerio del Turismo de la Nación y la Municipalidad de Lules para poner en valor el sitio y aquel que venga a visitarlo pueda llevarse la experiencia interpretativa del sitio. Durante la época de la independencia acá tuvieron próceres como Belgrano, como San Martín. El general Manuel Belgrano que pasó por acá en 1812 cuando volvía de la batalla de Tucumán y en 1814 pasa a San Martín con diva destino a Salta a tomar el mando de Belgrano en la posta de Yatasto. Esto es lo que queda de la época de los jesuitas, es la imagen de San José y el tabernáculo que es todo madera tallada. Ahora está cubierta con yeso para que no se pique la madera. Bueno, ahora Carlos te cuento que estamos en la parte del convento, todo esto eran los dormitorios, galería a los costados y el patio en el centro. Estamos prácticamente en un campo santo, todo hacia la vuelta están enterrados los aborígenes, los jesuitas están debajo del piso de la iglesia. Tenemos enterrados tres gobernadores de Tucumán, Juan Crisóstomo Álvarez, el otro es Celedón y Gutiérrez. Y atrás de la capilla está enterrado el general Alejandro Heredia y aquella parte donde están esas puertas fue el colegio de los aborígenes. Generalmente el que pasa por la ruta le llama la atención, ingresa, nosotros le hicimos una iluminación nueva. Nosotros estamos dentro de un programa de turismo nacional y provincial que se llama La Huella de la Fe, que es un turismo religioso. Dentro de ese turismo religioso es un turismo que nace en Brasil, va por la zona del litoral, baja por Córdoba, Santiago del Estero y llegan acá a Tucumán. Yo vine por primera vez cuando estaba en quinto grado y nunca había sentido hablar de una misa en este lugar. Tenemos una sola misa al año en honor a San José. Ya al ser declarado monumento nacional y provincial ya no se permite hacer ni casamiento ni bautismo. La viene a dar el padre Vicente, que es el nuevo sacerdote de San Pablo. San José es una de las imágenes que trajeron los jesuitas y hoy es el patrono de los artesanos. A todos los que quieran venir a la misa están invitados. Es un sitio muy lindo para visitar, hay mucha historia. Que vengan a escuchar la misa, pero que también van a respirar de la historia de nuestro país, de nuestra provincia y de lo que Lule representó para la gesta libertadora de aquellos años. Los invito hoy a la tarde a las 18.30 que se oficia la misa en honor a San José, el santo patrono de la familia. ¡Gracias! ¡Gracias!